Nos acompañan las autoridades quienes certifican la total transparencia del sorteo. Jugamos el premio mayor por 1.500 millones de pesos. Muchísima suerte a todos nuestros apostadores. Recordamos que las balotas fueron pesadas y verificadas por cada uno de nuestros delegados. Y el número ganador es el siguiente. 5, 9, 8, 2, de la serie 084. Me confirman que el premio fue despachado en Bogotá. Recuerde jugarle limpio a la salud. No compre rifas ni juegos de azar ilegal. Es un mensaje de su lotería del meta. La llanerita de los colombianos. Repito el número ganador, 59, 82, de la serie 084.